Déjelo solo, déjelo solo, vamos a ver qué hace. Hola, Gloria, ¿cómo estás? No digas nada, no digas nada. Te presta un ratito mi micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Soltero? Sí. Se ríe. Yo igual, soltera. ¿Y tú? También. Y... Dígale algo. ¿Cuándo tienes tiempo? ¿Cómo cuando? Espera tú, ratito. Ah, no, no. No podés ser tan dilecto. No tan dilecto. Fuiste muy dilecto. ¿Tienes tiempo, tiempo? ¿Para qué? No, se dice. No. A ver de nuevo, vamos de nuevo. Ahí está. Ahora, saludela. Hola, Gloria. Hola, Gloria. Ok. ¿Y ahora? Tú me pones nervioso. No, que déjame. ¿Qué va a hacer? Y me la echa la culpa a mí. Dejame mirarme a mí. Mirala, Gloria. Te va a llevar a la Gloria, Gloria. O cambiamos. Te voy a llevar hasta el cielo, ¿no? A la Gloria. Pero, ¿qué le parece, mi amigo John? Muy, muy simpatita. Silencio. Ok, perfecto. Silencio, me dijo. Perfecto. Ahora, que fluya el amor. Ya. Ok. Puede bajar un poco luz, por favor. ¡Epa! Puede bajar un poco luz. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Romanticismo, John. Romanticismo, John. ¿Qué hace? Gloria, ¿cómo está? Yo se llama John. Yo se llama. Ya. Sí. ¿Sí qué? No me mates. No. No te estoy matando. Estoy desesperado porque me tenés nervioso. Vamos. Ya, última vez. Ok. Ya sé. Gloria, quiero invitarte saliendo por los gramas para tomar un café. Sí. ¿Puedes? Qué lindo, la verdad. Bueno, vámonos a tomar un café. ¡Epa! ¡Lo logró, mi querido John! Me estaba asustando. Gracias. Me agradece. Está bien. Pero, escúchame. En otra no te pongas nervioso. Pero, entonces, tú déjame un espacio. Ya, voy a dejar tu espacio. Mira, el primer programa. El primer programa ya me está pidiendo espacio. No, yo creo que no llego al tercer programa. ¿Está bien? ¿Van a ir a tomar un cafecito, no? Claro, Rónico. ¿Te gusta el pollo a vos? ¿Cómo? Pollo. Comer, comer pollo. ¡Mal! ¿Qué hace? Un pollo Pekín espectacular. No. Sí, me encanta. No. Rónico, por favor, no hable por nuestro pollo. Si tiene que ir a cenar, ¿qué le va a invitar de comer a Gloria? Comida china. Ay, qué rico. ¿Te gusta la comida china? Me encanta la comida china. Bueno, ¿qué plato? Puede ser gordita de cerdo. ¿Ya? También tallalín de fideón. Tallalín de fideón. Come mucho fideón, ¿no? No, como ustedes nomás. Como ustedes. ¿Y me lo podés cocinar para mí? Sí, sobre. ¿Me lo podés cocinar? Sí, sí, si tiene un tiempo, puede ser. Ah, qué bonito. Cocináselo, cocináselo, que está cluda. Para usted también. Para mí también. Mira, mi papá va a llevar. Gracias, mi querida Gloria. Gloria, un abrazo a Gloria y un aplauso para Gloria Travi, que nos visitó esta mañana. Y además, podría armarse una linda pareja. John, acompáñela a Gloria, por favor. Vaya a mostrarle su grande plato. Tiene su conga grande. Rorico, usted tiene idea que estamos en domingo. Es de noche. Sí. ¿Por qué usted le dice en esta mañana? ¿En mañana? ¿Usted qué está pensando? Disculpa, lo que pasa es que como trabajo en la mañana también a veces se cruzan los cables. Además, este tema del amor. Estoy pensando que esta relación podría tener un mañana. ¿Me entiende? Podría haber un mañana.